Tengo una pregunta sobre lo que tenemos que hacer. Como dijiste, hay movimiento, hay discusión sobre Glass-Steagall, incluyendo en Islandia, donde aprobaron una resolución. Aquí en Estados Unidos, definitivamente hay una pelea. A principios de esta semana, la Comisión Conservador Político dijo que Fisher, que era de la Reserva Federal, dijo que quería que se asegurara la parte comercial de los bancos y que hubiera advertencia para la gente donde dijera que no eran apoyados. Y también dijo que los bancos deben ser desbaratados en bancos más pequeños y que en lugar de ser bancos muy grandes para fallar, mejor deben ser más pequeños. Así que en un frente mucho mejor, el congresista de la Comisión Agrícola Peterson dijo ayer, él dijo que dos de los peores votos que yo he hecho aquí en el Congreso fue la ley de modernización de donde donde desregulaba. La de el otro voto que hice que era muy malo era eliminar Glass-Steagall. Nunca debimos haber hecho esto y yo caí redondito. Si tuviésemos la ley de Glass-Steagall, no habría este asunto. Ustedes están haciendo que los que pagan impuestos estén en problemas y a los derivados les damos certeza legal y ahora tenemos 730 billones y nos ha estallado. Y con otra cosa de este Brand Kaufman, donde habla de limitar el tamaño de los bancos y lo que dice es de que se debe. Obviamente es bueno saber cuáles son las consecuencias de aprobar la Glass-Steagall. ¿Qué es lo que pasa en el mundo cuando Estados Unidos apruebe la Glass-Steagall? ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero que nada, la gente que sabe cualquier cosa, la gente que sea mayor de cinco años que probablemente entre en esa categoría, no hay lo que estamos enfrentando. Esta emisión cuantitativa es el centro de lo peor que se le ha hecho a la gente estadounidense y a la gente en el mundo. ¿Qué es la emisión cuantitativa? Es la hiperinflación misma. No la sostiene nada. Así que, ¿qué pasa si eliminamos a ese sistema y regresamos usando la Glass-Steagall? Primero, la emisión cuantitativa es simplemente hiperinflación. Esa es la palabra para eso. No es emisión cuantitativa, es una hiperinflación deliberada, es un fraude. El banco más ladrón, el casino más ampón, eso es emisión cuantitativa. Y lo primero que debemos hacer, y debemos hacer, es que en el momento en que se implemente todo el sistema estadounidense, se separa de la emisión cuantitativa. ¿Y qué pasa entonces? Sin la emisión cuantitativa, entonces eliminamos todo el dinero falso. Y en lugar de ir a un sistema monetarista, y eso es lo clave, porque los argumentos que hacen en defensa del fraude, que es llamado Wall Street, el argumento es que esto es dinero, y que el dinero es una forma sagrada de valor. Y no es cierto. Si tenemos una nación que no produce nada, ¿cuál es el valor de su dinero? No es nada. No tiene valor. Por lo tanto, si implementamos la Glass-Steagall y se entra en funciones, ¿qué pasa? Nos va bien. No va a ser perfecto, porque el daño que se le ha hecho al sistema, pero las dos cosas que se requieren, primero, se necesita la Glass-Steagall como tal. Esto es necesario. Sin la Glass-Steagall como tal, esta nación está muerta. Esta nación está acabada. Esta nación está a punto de desaparecer. Todo lo que va a tomar es que haya una crisis en Europa, catalizada por la locura que se hizo en Chipre. Esto puede catalizar una reacción en cadena dentro de todo el sistema europeo, especialmente en el centro y en el occidente de Europa, que es un sistema que va a crear una explosión de todo el sistema transatlántico y de sus economías y de sus naciones. Y cualquier persona que no promueve la Glass-Steagall, por lo tanto, es muy estúpido o está acabado, porque esta es la única cosa que va a salvar a esta nación y es implementando la Glass-Steagall. Y la gente va a decir, nos van a quebrar. Pero en verdad no tenemos interés en quebrar a nadie. Pero a Wall Street, pero eso qué, nadie va a extrañar a Wall Street. Nadie necesita a Wall Street. Al contrario, entre más pronto nos deshacemos, mejor nos va a ir. Esas son las bases. Es esencialmente un sistema de crédito. ¿Qué quiero decir con un sistema de crédito? Quiero decir, la producción de riqueza, que emplea gente, que produce todas las cosas que necesitamos, que necesitamos vestir, etc. Eso es lo que queremos. La idea de que el dinero es valor es un fraude. Dinero como un valor es un valor relativo y depende sobre lo que se está produciendo y lo que se está consumiendo. Por lo tanto, si producimos el producto que necesitamos para vivir y para mejorar nuestro modo de vida, eso es suficiente para nosotros. No necesitamos toda esa tontada. No necesitamos a los bailarines que hacen malabarismos. Necesitamos educar a la población para que tengan buenas vidas y esto no tiene que ver con dinero. El dinero como tal no tiene un valor intrínseco. No tiene un valor intrínseco económico para nada. Es solamente, le llamas un valor, solamente cuando hay un valor ahí. Ahora, ¿quién está empleado en un trabajo productivo, en producir cosas que representan el valor del que hablan? Lo que tenemos, no hay valor. ¿Qué es lo que tiene? Tenemos emisión cuantitativa. ¿Y qué es emisión cuantitativa? Estamos produciendo mucho menos que en cualquier otro momento. Y lo que quiere decir que de todo el dinero circulante como crédito allí, el crédito real está encogiéndose. Lo que están haciendo simplemente es imprimir más dinero sin ninguna más producción y circulación de bienes. Y no hay consumo de los bienes. Nada es real. Todo es falso. Y si llevamos a cabo la Glass-Steagall, la implicación inmediata va a ser que Wall Street va a irse a la quiebra. Esa no es ninguna pérdida. Otras cosas se van a ir a la quiebra que son en su naturaleza especulativas. Y lo que estaremos haciendo es que vamos a ir a emplear a la gente en actividades productivas y vamos a tratar de incrementar su productividad y vamos a crear grandes proyectos con un sistema de crédito y emitiendo crédito federal y vamos a reconstruir lo que antes se llamaba la industria automotriz. Tal vez en una nueva forma, pero necesitamos ese tipo de industria otra vez. Necesitamos el proyecto NAWAPA, sistemas hidráulicos. Así que la realidad se encuentra en el incremento del poder productivo del trabajo, la habilidad de que la gente pueda pensar y usar el poder de pensar para incrementar la productividad. Esas son las cosas que son reales. Y por lo tanto, si hicimos eso, ¿saben qué pasa? Vamos a quitar todo el desperdicio. No va a estar ahí. Wall Street y el desperdicio de Wall Street no va a estar ahí. Va a desvanecerse. Porque las compañías que el gobierno federal quiere defender son los valores que nos indica la Constitución, que son las cosas que se relacionan con cosas productivas. Por ejemplo, si tienes en una familia que depende en ese tipo de cosas, sino son partes del sistema de la familia y de la casa que sí trabaja y que hay un porcentaje significativo, es la población trabajadora. Y por lo tanto, lo que debemos hacer simplemente, vamos a deshacernos del desperdicio. Eliminemos todo ese dinero de mentira, todo esto de emisión cuantitativa, que es un fraude total. Nadie le debe a nadie en realidad por la emisión cuantitativa. Eliminémosla. Es sin valor. ¿Qué es lo que produjeron la semana pasada? Nada. Así que la Glass-Steagall significa que tomamos el trabajo que tenemos y a la gente, a los trabajadores, y debemos tener la protección para ellos. No tienen trabajos, no tienen la habilidad para trabajar. Tenemos que ayudarlos para mejorar su productividad y sus oportunidades en la vida. Vamos a hacer eso porque estamos invirtiendo en nuestra propia gente y en el bienestar de nuestra gente. Y vamos a invertir en su productividad futura. Y vamos a tener un grupo de gente que va a ser más vigorosamente productivo e innovador. Vamos a tomar grandes proyectos y vamos a financiarlos bajo un sistema de crédito del tipo que el famoso presidente de Estados Unidos implementó. Tuvimos un par de presidentes, Franklin Roosevelt, por ejemplo. Y otros que podríamos mencionar. Y en ese caso, simplemente vamos a reconocer que es la creación del producto útil a través del ingenio de la persona y las habilidades y la capacidad de la población. Esa es la forma de crear riqueza. Crear riqueza significa que estamos produciendo riqueza, no dinero, pero riqueza. Y vas a restringir el uso del dinero a lo más posible, aquello que corresponde a crédito físico. Podemos hacer eso mañana mismo, en principio. Mañana en la mañana podemos tener un decreto. Ese es el nuevo sistema. Vamos a prohibir este dinero loco. Y simplemente adelante, como lo tuvimos en el pasado, mientras la Glass-Steagall funcionaba. Vamos a regresar a implementar la Glass-Steagall y salvaremos a la nación de la amenaza de destrucción de cualquier manera. O de la falla del sistema económico y también permitiendo al sistema de saqueo de hiperinflación. Por lo tanto, la implementación de la Glass-Steagall dentro de Estados Unidos será suficiente para crear una situación a través de toda la región transatlántica, para salvar a Estados Unidos y salvar la economía y salvar al mundo también. Y todas esas cosas de lo que hemos hablado hoy son dependientes de nuestra habilidad de crear este cambio de la política. Este cambio de la política y el entender lo que esta política representa es lo que nos va a llevar de nuevo en el rumbo a la recuperación. Y no va a ser muy bueno al principio, va a ser muy difícil. Tenemos mucha gente que no está capacitada, mucha gente que no tiene la educación, que no saben cómo trabajar o no trabajarían si les ofrecen un trabajo. Pero el punto es de que vamos a tener un, va a ser duro, pero es mejor tener problemas, pero con un futuro o no tener nada de tiempo.